Pues ahora vamos a ver cómo realizar una compra. Sería muy sencillo. Tendrías que seleccionar aquellos artículos que tú quisieras. Si tú ya los conoces y ya sabes lo que es, porque digo, por ejemplo, quiero esto, te acercas a dónde va el precio y te sale lo de añadir al carrito. Dices, yo ya sé lo que es esto, quiero este artículo. Y haces así y lo añades. Entonces te saldrá aquí una información de lo que has añadido. Esto. Te dice que se ha añadido correctamente a tu carrito, que hay ahora mismo un artículo en el carrito, lo que te va a costar el envío. Esto es lo que te cuesta con impuestos incluidos, que es solo una información. Y, o sea, perdona, estos son los impuestos. Es un desglose. No es nada añadido ni nada. Es un desglose solo para que sepas que de esto, esto se lo son los impuestos. Y este es el total con los impuestos incluidos. Es decir, que el total es este. ¿Bien? Tú ahora puedes hacer o continuar comprando o tramitar el pedido. Para explicarte otras cosas, pues voy a continuar comprando. Si tú, por ejemplo, vienes aquí a cualquiera de las categorías y dices esto, por ejemplo, no sé exactamente lo que es, de periódicos a billetes, no conozco este artículo, pues muy sencillo, antes de darle agregar al carrito, coges y miras a ver de qué se trata. Dices, a ver, este efecto, gustará tal, muestra una serie de recortes, te explica lo que es. Ah, pues sí que me gusta. Ya sé lo que es. Vale, pues lo añadimos al carrito desde aquí. Y te pasará lo mismo. Aquí me, esto tengo que arreglarlo. Bien. O continuar comprando o tramitar el pedido. Bueno, pues vamos, por ejemplo, a continuar comprando. Bien. Y así, bueno, pues así con todo. Voy a meter un artículo más y vamos a ver cómo terminar esto. Bien. Voy a añadir esto. Vale, voy a tramitar el pedido. Bien. Y una vez que ya está hecho esto, me muestra como un previo. Me está diciendo lo que hay en el carrito. Por si quiero así, si pulsar aquí, quitaría algo. Mira, de hecho lo voy a hacer para que lo veas. Voy a hacer varios ejemplos. Así quitaríamos esto y nos quedarían estos dos. O, por ejemplo, de este artículo quiero más de una unidad. Pues puedo hacer así y poner dos. Y entonces automáticamente me cambia el precio. Bien. Me dice que hay tres artículos, que son 74,97. ¿Cómo pasa del mínimo que tenemos puesto para enviarlo gratis? Me dice que el transporte es gratis. Y ahora aquí, pues te dice... Esto es un desglose. Te dice el total, porque si te das cuenta coincide con esto, porque el transporte es gratis. Y los impuestos incluidos es para que sepas los impuestos que lleva. Bien. Vale. Pues vamos a tramitar el pedido. Y aquí se trataría de lo siguiente. Primero, para poder hacer el pedido tienes que estar de alguna forma registrado. Que tienes cuenta, inicia sesión. Que quieres crearla, pulsas aquí. Y entonces la haces, rellenas todo esto para hacerla de nuevo. Porque la vas a crear en este momento. Bien. Puedes iniciar sesión con Facebook. Si lo tienes asociado, si tú tienes Facebook, desde aquí puedes hacerlo más sencillo. Bien. También puedes hacer un pedido de invitado. ¿Esto qué significa? Que te va a pedir los datos, pero no te va a dejar registrado. Solo te va a coger los datos única y exclusivamente para el pedido que vas a hacer. Eso solo es por si tu intención es hacerle un regalo a alguien o comprarle algo a alguien, pero tú ya no vas a comprar más. Entonces, ¿para qué voy a registrarme yo una cuenta si resulta que esto es una cosa muy esporádica? Ahora, si normalmente vas a visitarnos y vas a comprar algo, pues es mejor que te inicies la sesión o que crees una cuenta. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí puedo iniciar sesión. Vamos a ver si puedo y si me deja. ¿Vale? Bienvenido tienda a la varita. Bien. Yo estoy aquí registrado. ¿Vale? Y ahora te dice método de entrega. Bueno, pues da igual cuál elijas porque resulta que como superas el mínimo, pues es gratis. Puedes coger MRV que te va a llegar en 24 horas 48 a tu casa o puedes coger click and call it. Click and call it significa que tienes que recogerlo en nuestra tienda física de Valencia. Eso no sirve si es tan lejos o si no vas a poder recoger el pedido aquí. Pero sí que es verdad que para aquellos que lo recogen les ofrecemos un 10% de descuento. ¿Cómo se haría esto? Es que pone aquí código recogida. Bien. Pues nos vendríamos aquí y pondríamos aquí recogida. ¿Vale? Y le daríamos a aplicar. Importante. A aplicar. ¿Ves? Y entonces me dice que te aplica un 10% de descuento y que donde antes eran 74,97. ¿Vale? Ahora son 67,47. Ha bajado el precio. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos aplicado el descuento, importante, tienes que venir aquí otra vez a marcar que es esto lo que quieres. ¿Vale? Recoger. Entonces. Ves que tu pedido está correcto. Vamos a bajar. Y vamos a elegir método de pago. Aprovecho para comentar que solo tenemos el pago con Paypal y con tarjeta por dos razones. Porque el reembolso sale caro porque la comisión de la agencia es elevada y al final no es más seguro. ¿Vale? Porque tienen que traer el dinero de tuyo hasta aquí y no es algo cómodo. Con Paypal es muy seguro porque ellos siempre tienen una protección con el comprador. Y el pago con tarjeta nosotros no vamos a coger ningún dato. Vas directamente al banco, queda registrado y ante cualquier incidencia siempre vas a tener ahí tu apunte de que tú has hecho ese pago. Con lo cual son los métodos más seguros, más fiables y que te dan más garantías. ¿Bien? Tú eliges. Aquí hay una cosa importante. Si yo digo pago con tarjeta, vamos a ver dónde vamos, realizar pedido, pues automáticamente nos va a llevar a la pasarela del pago de Redsis, que es una pasarela segura del Banco Santander, y te dice lo que vas a comprar. ¿Vale? Y solo tienes que poner aquí los datos. ¿Bien? Y ya está. Y una cosa importante. En Paypal puedes pagar aunque no tengas cuenta. ¿Por qué? Porque mira, si yo hago así, realizar un pedido, como yo tengo cuenta, me va automáticamente a decir que si quiero entrar en mi cuenta. ¿Ves? Te das cuenta que ya me está poniendo aquí el email mío. Pero, si yo no tengo cuenta, alguien me está pidiendo aquí iniciar sesión, me va a decir, me va a pedir dos cosas. Una, si quiero abrir una cuenta, que eso ya es cosa tuya. Y otra, que es muy importante, y es que puedes pagar con tarjeta. Pagar con tarjeta a través de Paypal no requiere abrir una cuenta, y es exactamente lo mismo que si fueras a la pasarela del banco. Quiero decir que es una solución también, y ves que no puedes pagar por la pasarela del banco, puedes venir aquí, pagar con tarjeta, ¿vale? Y verás que te va a pedir exactamente lo mismo. Es una, esto es seguro, ¿eh? Es una web segura, y te va a pedir el tipo de tarjeta, te va a pedir el número, el vencimiento, igual que todo lo demás, ¿vale? Y entonces aquí al final te das cuenta que te pone, sí, me gustaría crear una cuenta de Paypal, o no, gracias. Y ya está, y pagas, y ya está. Y te vuelve a la página nuestra. Yo voy a volver desde aquí, para que veas que si te da algún problema la pasarela, puedes pagar también con una pasarela segura, pero a través de Paypal, sin darte de alta en la cuenta, a menos que tú quieras, claro. Esta sería la forma de hacer el pedido. Cuando finalizas el pedido, te llega un email de confirmación. Por eso es importante que pongas en la cuenta que te hayas registrado un email válido, un email que tú vayas a ver y que te asegures de que está bien puesto. Porque te va a llegar cuando tú haces un pedido, te va a llegar una notificación, te va a llegar también cuando el pedido sale de nuestro almacén para que te llegue a casa. Entonces, es importante que pongas un email que normalmente visites y un email que funcione bien. Y esta sería la forma de hacer un pedido. Es fácil, es sencilla y, bueno, espero que no tengas ninguna complicación. Gracias.